Hola chicos, ¿se acuerdan sobre el video de ayer? ¿Se acuerdan que les había dicho que iba a hacer un video sobre... ...sobre cómo guardar construcciones? Pues hoy les diré este tutorial para de cómo guardar construcciones Por ejemplo Vamos a ir a un lugar donde podamos hacer construcciones donde esté desocupado Donde la cual no haya nada de casas como estas o edificios Aquí ya sé que está desocupado pero no es la iglesia Se puede hacer también una casita aquí en la granja Varios han hecho casas aquí en la granja Pero yo nunca he hecho aquí nada de casas Pero aquí no, no haré la casa aquí Ah, por ejemplo Si nosotros queremos decorar el corazón que está justamente allí Podemos decorarlo Así que vamos Muy bien, ya llegamos al corazón Para decorarlo Porque no me gusta nada sus decoraciones Vamos a meternos Ah, espérense Yo les digo en dónde la tienen que apachorar Porque allí ¿Ya vieron esto? Lo que apareció Esto Dice acción Y le vamos a tener que activar aquí Donde dice acción Vamos a activarla y se va a abrir Lo vamos a meter y otra vez le vamos a activar donde dice acción Ahora nos vamos a ir para arriba Y Intentaremos construir Y un poco de arreglarlo Porque no me parece muy bien Ah, y le recuerdo algo Pueden hacer esto A ver Intentar hacer esto A ver Nos vamos a meter en menú Donde les digo siempre que se metan Se van a meter Aquí en Sharedit A ver Se van a ir A Item Aquí donde dice Item Se van a ir Donde dice Props Y le van a dar Donde dice Objetos Después Donde Le das Donde dice Objetos Te vas A ver Creo que te vas Mero Espérense tantito A ver Espérense tantito Ah, le das Donde dice Eart Esperen Otra vez Nos vamos a ir donde dice Eart Uno Vamos a hacerlo Más para atrás Ya saben en donde, ¿verdad? Donde Aquí Nos vamos a ir aquí Vamos a acomodarlo tantito Para adelante Para adelante Ahora le vamos A ir para abajo Para abajo Ah no Prensen Me confundo A ver Nos vamos a poner así Con la cámara así Le vamos a dar Aquí Donde se hace flechita Para arriba Ahora se está yendo El corazón Vamos para atrás Para atrás Para atrás Es que yo no soy tan bueno Para hacer construcciones Como mi prima No soy tan buena La verdad Nos vamos a hacer Aquí A ver Aquí donde le dimos El otra vez ¿Se acuerdan? Aquí Donde estoy apuntando Nos damos Después le damos Espérense un tantito Ah Yo le di Aquí para hacerlo Miren Es que se me olvida Aquí Yo le di allí Para hacerlo Oh Yo le di allí Muy bien Ahora Lo podemos cambiar De color El que sea Yo me voy a ir Aquí A Material Para porque Podemos allí Encontrar muchos materiales Y allí es donde Podemos decorar Las cosas A ver Para mi Que quedaría Bonito Este Miren Este O Este Muy bien Pero primero Veremos como es este También está bonito Y este Está bonito Yo usaré este Muy bien Nos vamos Ahí donde está la techita Para salirnos A ver Aquí donde está esta techita Para salirnos Le pondremos Donde dice Color Color 1 Donde dice Color 1 Le podemos hacer Donde nosotros Quieramos Pues Pues Yo le di aquí Para mi Se me hizo Más bonito Este rosa Quedó bonito Pero Lo haremos Sentir Más para arriba Se van Aquí En esta flechita Y le damos Más para arriba Ahí está Ya quedó Nos podemos Sentar así Como están Viendo ahorita Hay que seguir Decorando rápido Nada de huevo Nada Tenemos que poner Los demás También Esta vez está Chiquita Que haría una Grande Pero bueno A ver Le pondremos Ay es que esta mesa No me deja Perdóname Es que no me deja La mesa Le pondremos El menú Donde Ya saben Aquí El menú El menú Le apachuran Le dan En Charedit Charedit Ya estamos Aquí Donde dice Objetos Ahora Le vamos a dar Aquí En Earth 1 Otra vez En Earth 1 Le vamos a dar Tantito adelante Donde está Esta flechita Para adelante Si no No nos va a quedar Justamente aquí Vamos a moverlo Un poquito más Para un lado Aquí Y nos vamos a dar Y nos vamos a dar Tantito más Ancho Acá Donde está Aquí Donde dice Más Donde dice X más Aquí Si no la ven Aquí Ahí está Ya está listo Lo más Parece que se leen Un poquito Para abajo Un poquito Y nos vamos ahora Donde dice Material Donde dice Material Le voy a dar Aquí Porque tiene que ser Del mismo color Aquí Ahí está Nos vamos a la X Y le vamos a dar En color Yo le voy a dar ¿Cuál era el color? ¿No se acuerdan Ustedes Amigos? Creo que era Este Si Era este Ahora Como están viendo Ya Nos podemos sentar Porque Miren Ya se quedando lindo Nos falta el otro Todavía Ven Vamos a dar Donde siempre Ya saben En menú Charedit Espérense Le voy a Dar donde está Charedit Porque algunos Saben Que no saben Jugar este juego Le dan aquí Apuntan A este corazón Que está aquí Del asiento Le van a dar El Art 1 Donde siempre Le damos Para arriba Para arriba Para un lado Vamos a ponerlo Más ancho Solo tantito Para arriba Le vamos a dar Donde dice Color Para cambiar El color Al corazón Ah no Prensen Nos tenemos Que meter En material Y aquí Después Nos salimos Y le metemos En color Color 1 Otra vez Ahí está Y así es Como nos Está quedando La verdad Si está quedando Medio bonito Pero Para mi No se me hace Bonito Se me hace Frio Bueno Esto así Lo vamos a Dejarte Estos sillones Pero Vamos a Seguir Decorando Vamos a Poner Cosas O sea Baños Por ahí Cunas La cuna Va a Estar Aquí En Esta Habitación Amigos Mejor Dejamos Esta Actualización Digo Mejor Dejamos Esta Construcción La voy A eliminar Ahí está Ya la Eliminé O sea La Desaparecí Vamos Abajo Le damos En Menú Después Le voy A hacer De cómo Guardar Construcciones Ok Le vamos A dar En Charedit Le daremos En algo Donde nunca Nos ha Metido Ah no Aquí Le damos Aquí Ah no Creo que Es aquí Sí María 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 A ver Creo que Es aquí Le voy A dar Pero aquí Aquí Le voy A dar Perdóname Es que Es muy Difícil Le voy A dar Le voy A escribir A Kitty Porque Se de solita No puede Aquí Y Le voy A poner Un dibujo Son las Caritas Que yo Usa Solo Puedo Usar Estas Aquí Ok Ya Ahora te van a aparecer Estos rosas Le vas a dar Donde dice Search It Ah no Donde dice Aquí Aquí Le vas a dar Te van a aparecer Muchas construcciones De los demás Lo podemos Dar para una Construcción Miren Justamente aquí Vamos a probar Esta construcción Y la vamos a ver Te va a aparecer Conectando Y ya se está poniendo La No te puede salir O si no te va A ver Hasta que se ponga Ya Vamos a irnos Donde está La flechita Siguiendo Recuerda Le damos En Aquí Y nos vamos A ir En el Y Está muy lejos A ver Me voy a Transportar Tal vez Es aquí Si es aquí Aquí está La construcción Esta construcción Se me hace Muy bonita Es muy especial Como con Cuadros No sé Como No sé Está muy linda No sé Que la hizo Pero bueno Tiene Una habitación Incluida En el cuarto Con Una computadora Que ahorita La están viendo Que está Aquí Ahí Se me hace Muy bonita Tiene una cama Donde la cual Te puedes acosar Si me hace Así te puedes Acostar Te va Ir a Tiene Una cocina Integral Ir a Tiene Hasta sus copitas Y sus platos Aquí Los tiene Tiene Un Como que Es un refrigerador O yo no sé Porque está Aquí Aquí Como están Viendo No sé El que Ha hecho Esta construcción Le agradezco Porque creo Que también Se pueden Abrir Estos Cajoncitos Mira Si se Abren Y les Agradezco Mucho Al que Hizo Esta Construcción Tiene Su Cocina Integral Toda La Cosa Y no sé Me pareció Muy linda Parece Realista La verdad Es que No sé Quién Hizo Esta Construcción A ver Muy bien Ya vámonos A por otra Construcción Que varios Han hecho Le vamos A dar El menú Como siempre Bueno ya saben Dónde está Menú Así que no Lo voy a Encerro Char Edit Props Ah no Ya estamos En Props Le damos Aquí Donde Diario Le damos Yo voy A escoger Este No sé Cómo Se llame Debería De guardar Esta Y ustedes También La deberían De guardar Ay Qué linda Muy bien Ya la estamos Poniendo Ya se está Poniendo Nos iremos Por aquí Transporta Hasta aquí Transportaje Hasta aquí Transportaje Hasta aquí Transportaje Hasta aquí Miren Aquí está La construcción ¿No la ven? Sí No la ven Se las voy a encerrar Es aquí Es como Tipo hotel Decorado No sé Porque está Muy bonita El quien Haga Hecho esta Decoración Se lo agradezco Para mí Se me hizo Muy bonita Ah Y aparte Tiene otra Habitación Incluida Aquí Es como Un restaurante A un lado Del hotel Y alguien Haga Hecho Esto Y no sé Cómo Le hicieron Para hacer Estos Solo Mi prima Sabe Cómo Mire A quien Echa Esto Esa Constricción Se lo Agradezco Vamos A ver Qué más Pusieron Aquí Pusieron Unas macetas Hermosas Donde Donde No Como Yo no me acuerdo Cómo se llaman Donde Despachan Ahora nos Teremos Este Que está Simplemente Decorado Ay Qué bonito Nunca había tenido Uno de estos Miren Es aquí Como ven Están viendo Podemos guardar También las Construcciones Estas Si Si quieren Que les diga Cómo guardar Las construcciones Solo Cometen Y pongan El comentario Allí Nada más Escríbanle Ah No podrán Comentar Primero Le tienen Que poner El hashtag El hashtag Es Construcciones De Los demás Ahí Lo pondré En el comentario Aquí Tenemos Un plato De naranjas Un sillón Una puerta Sin Decuación Una Maceta Un tapiz También También Tenemos Una Una puerta Que ahorita La están viendo Pero Para la abuela Que nos Ha Estirado Esa Y Tiene Hasta Su Dos Calores Ya se Apagó Aquí Tenemos Una Taza Del baño Porque Esta No Estaba Yo recuerdo Que no Estaba Porque No Estaba A ver Nos iremos Acá Para ver Que más Hay Apérense Todavía No Se termina Esto Porque Miren Pusieron Aquí Un baño Como están Lindo Latas Del baño Donde Esa Tapanorina Decoraciones Tapiz Toda La Cosa Esto Me Gusto No Manches Esto Me Gusto Quien Agacho Esto Se Lo Agradezco A ver Vamos A ver Un reloj Yo ya sé Cómo Hacer Los relojes Oh Miren Está Muy lindo La verdad Varios Tienen Sus Tocadores Toda La Cosa A ver Al último Piso A ver Si está Decorado Wow Amigos Wow Está Está Muy Bonito Ay No lo Quiero Destruir La verdad Está Muy Lindo Qué Bonito Ay Qué lindo Ay Pero aquí No está Decorado Porque Nada más Ella hizo Esto Y No sé Quién Es Al Quien Haga sido Coménteme Quién fue Si alguien Sabe De ustedes Quién fue Pues Ustedes Díganme Y yo Voy a ver Sus comentarios Diario Les voy a estar Fijando cuántos Suscriptores Tengo Sigamos Con la siguiente La siguiente Le di Like O sea Que se guardó La construcción A ver Aquí Ya salió La construcción Según Acá Es por Aquí ¿Por qué Se desapareció? Ah Es aquí Es esta Que la verdad Me gustó Demasiado Se ve Muy bonita Qué bonita Un celular Estirado No sé Qué gracioso Bueno No tan gracioso Bueno No creo Nos vamos a ir Para arriba Para ver Qué hay Espérense Aquí Hay una Guitarra Hermosa La verdad Es que está Bonito Son Departamentos Cada departamento Es diferente Voy a guardar En la construcción Voy a guardar A departamento que bonita la verdad seguimos más arriba porque creo que hay más departamentos o no sé qué hay acá oh, qué bonita mi habitación creo que la más favorita es esta porque la verdad sí, se me hace muy linda la verdad que me dieron mucha alegría al ver estos a ver, nos iremos más arriba para ver qué hay la verdad no sé cómo le hacen para hacer las cosas a ver, qué bonito esta es la más grande de los departamentos tiene una cocina una televisión pues me pareció bien seguiremos con la otra es esta iremos con el jetpack según aquí dicen que es por allá creo que ya sé en dónde es creo que es la playa guau, qué bonita guau, qué bonita espérense, dice letras biponpone biponpone creo que así se llama la que hizo esta esta cosa está muy bonita pero por dónde me meto ah, por aquí ay, qué bonita miren ay, ya le moví la pelota de ese lugar y los saludos para el día de hoy es para es para Casey el otro video son todos los saludos ah, y el otro saludo es para para el amigo de Casey que es su nuevo suscriptor nos vemos después en otro video adiós 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 adiós